Saludos amados. Siempre es un placer compartir con ustedes estos momentos. Se acerca la hora en que todo tiene que cambiar de manera favorable para la humanidad, y a través de este cambio ustedes se abrirán a mucho más de lo que son en esencia y en verdad, ya que ustedes han creado un mundo a su alrededor que está construido sobre mentiras e ilusiones, y en ese contexto han proliferado tantas creencias limitantes sobre ustedes mismos. Las energías que llegarán al planeta están preparadas para transmitir más códigos de luz, códigos que estarán directamente relacionados con quienes ustedes son en esencia, es decir, que estarán específicamente codificados con frecuencias relacionadas con su presencia en su Deidad, en el Yo Soy. Dichos códigos fueron formateados para que cualquiera que esté abierto y receptivo pueda acceder a más de su ser creador. Comenzarán a ingresar al planeta desde principios de octubre y desde ese mismo momento anidarán en su ser. Por lo tanto, lo que están experimentando actualmente es una etapa de purga y liberación. Se están liberando de la ilusión y las mentiras que han guardado en su ser, tanto de esta vida como de todas las demás que han vivido en la Tierra. La cantidad de energía que retengan dependerá de la forma y profundidad de la liberación y la purga. Aquellos que han estado en la Tierra durante eones y que tienen muchas heridas ancestrales dentro de ellos, lo experimentarán de muchas maneras, algunas incluso dramáticas. Vivirán momentos extremos de liberación emocional a base de llanto, enfado, frustración o tristeza. Sepan que si los eventos que suceden en el planeta los desafían, es porque les ayudan a liberar y purgar tales energías, de manera que permítanse llorar o gritar. Si pueden, vayan al mar o al río o al monte para gritar, llorar y hasta aullar si fuese necesario. De esa manera no molestarán a nadie y no parecerán excesivamente perturbados a la vista de los demás, si es eso lo que les intranquiliza. Es normal sentirse así, porque esas son energías que han retenido y necesitan liberarlas. Otros muchos quizá tengan sueños muy vívidos que a veces pueden ser sentidos como pesadillas o pueden encontrarse en situaciones muy incómodas con personas de su pasado con quienes hayan compartido experiencias que todavía no han sido debidamente finalizadas. También liberan parte de esas energías en sus viajes nocturnos que se presentan de variadas formas, pero que tienen la virtud común de dejarles exhaustos. Hay quienes también experimentan ansiedad y confusión extremas, se les ve nerviosos por salir a la calle o ir de compras y están muy confundidos acerca de su vida y la situación actual. Todas estas experiencias, emociones y energías se liberan de muchas formas y las que he mencionado son algunas de las principales. Dependiendo de lo que tengan dentro y que necesite ser liberado y purgado, tales situaciones podrán intensificarse hasta finales del mes de octubre. Eso se debe a que la luz creativa que fluye constantemente hacia el planeta y hacia ustedes está destinada a ese propósito y crea los desencadenantes que ayudan a que dichas energías afloren a la superficie. Por favor, amados, hagan todo lo posible por deshacerse del estrés y las preocupaciones. A muchos de ustedes les preocupan que las cosas nunca cambien y hasta que empeoren, y por un tiempo, sí, empeorarán, a medida que las energías que surgen de la propia gaya se intensifiquen para su liberación, alivio y purga final. Hacer esto a nivel personal permite que el proceso continúe a nivel colectivo y es por eso que están viendo tanta agitación y tantas atrocidades. Tanta densidad maligna tiene que ser liberada de ustedes mismos y de la Tierra para que las energías del destello solar puedan causar el efecto deseado. Les pido que permanezcan tranquilos y centrados en su corazón. Les están transmitiendo mucha información errónea que contiene mucha energía negativa. No presten atención a lo que realmente no resuene en su corazón. Si la reciben y le dan cabida en el espacio de su corazón y perciben que no les hace ningún bien, suéltenla. Cuanto más se desprendan y se alejen de lo que está sucediendo, más fácil será realizar este proceso. Por lo tanto, las energías que están por venir, que de hecho ya están ingresando, han sido codificadas para despertar específicamente su presencia yo soy en su interior y para ayudarles a recordar quiénes son a nivel álmico. Estas energías serán de gran ayuda para permitirles ir más allá de sus pensamientos y emociones limitantes, como los que se originan estando encarnados en un recipiente físico y desconectados de su verdad esencial. Estos códigos, como ya he dicho, estarán disponibles para todos aquellos que se abran para recibirlos. Activarán muchos recuerdos de quiénes son ustedes y en dónde han estado en su viaje del alma y les ayudarán a expresar su verdad mientras iluminan con su luz el mundo entero. Ahora, muchos de ustedes comenzarán a comprender completamente sus diferentes misiones y las razones de su presencia aquí. La mayoría ya tiene alguna comprensión de ello, pero ahora comenzarán a comprenderlo a un nivel más profundo y verán cómo cada uno de ustedes individualmente influye en el todo. A medida que tal verdad entre en su cuerpo físico, podrán contemplarla y comprenderla a nivel álmico. Hay mucha belleza y armonía frente a ustedes, sin embargo, las viejas energías de tiempos pasados han de ser liberadas y ustedes tienen que desprenderse de ellas por completo, porque no podrán integrar lo que realmente son hasta que se deshagan de los condicionantes del pasado. Amados, los seres oscuros que han propiciado y controlado esas sensaciones de falta, separación y malicia ya no están operativos. Lo que están viendo es desesperación y confusión. Están perdidos. Ellos lo saben y actúan así. Pero nosotros ya sabíamos que antes de desaparecer por completo causarían caos y confusión. Por favor, no lo vean desde esa perspectiva de final, más bien vean el despertar que con ello causan y que, en verdad, todo esto está teniendo el efecto opuesto al que pretendían. Solo pueden volver a hacerse con el control si ustedes así lo creen y se lo permiten. Cuanto más afirmen su soberanía como lo que realmente son, más rápido cambiará y se colapsará el viejo paradigma. Esto es lo que están presenciando en estos momentos, el derrumbe e implosión de lo viejo, y eso es algo que hay que celebrar, no temer. Todo está bien, amados míos. Mantengan la calma y la paz, y así la luz fluirá constantemente hacia su ser y alejará sin mayores consecuencias esas energías caóticas que los rodean. Solo a través de la paz y la quietud podrán procesar y liberar fácilmente lo que he mencionado anteriormente. Confíen en que cuando sea el momento adecuado, todo se revelará y no habrá más sombras, solo existirá la verdad pura y dura. Todo se hará visible en el perfecto tiempo divino. Sincronizar este proceso es mucho más complicado de lo que imaginan, y su mejor herramienta en este momento es basarse en la confianza, la fe y el amor. Confíen en el plan divino y siempre se mantendrán en la luz. Yo soy el Arcángel Metatrón y espero colaborar con todos ustedes en el lanzamiento e integración de estos códigos divinos. Que la luz de la creación guíe siempre su camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!